Hola mis amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que se encuentren en cualquier parte del mundo. Bueno mis amigos newyorkinos, sean bienvenidos al canal El New Yorkino. Bueno mis amigos newyorkinos, les deseo pues que hayan pasado unas felices navidades y que todo haya sido en paz y en alegría en cada uno de los hogares que se encuentren ustedes. Bueno por aquí se celebra aquí en los Estados Unidos, pues vamos a celebrar hoy 25 de diciembre ya que normalmente en países, en el caso como en mi país de Ecuador celebra el 24, pero aquí celebra el 25. Es más estamos invitados ahorita pues a una coronita donde mis consuegros que bueno estamos aquí entonces voy a hacer esta afirmación de familia, que sepan como son las costumbres y que se come por estas festividades de navidades. Entonces mis amigos acompáñenme y nos vemos adentro en la casa. Entonces vamos a entrar a la casita, nos invitaron y tenemos ya que estamos aquí invitados a la cena de hoy día, hoy domingo. Ya estamos aquí en la casa y vamos a hacer un pequeño, una pequeña introducción de lo que se comprende la casa. Entonces vamos a enfocar todo eso, ya comenzando, comenzando con el árbol de navidad. Tenemos aquí, ya tenemos el árbol de navidad. Es artificial, no es natural, no es cifrecito o fino, pero es artificial. Entonces ya tenemos la hora, es los regalos que se va a abrir. Y aquí el día se celebra el 25 de diciembre. Vamos a hacer un pequeño tour. Y especialmente estamos aquí con mi campeón, con mi número uno, neoyorquino número uno. Ahí está el neoyorquino, vean. Eso, eso, ahí estamos. Tiene aquí la camiseta, vean. Mira, aquí está la camiseta. Ecuador, América. Eso, eso. Ya, eso. Así hagan, ahí. Good, like, like, diga ponga like. Estamos en los pequeños tour. Estamos todavía, no estamos. Todavía, eh, la comida. Tan bonita, un pequeño tour hacienda. Y aquí tenemos ya la nieve, como está. Miren, congelado. Tiene una, tiene una ardillita. Ya, miren, una ardillita. Esas ardillitas. Esas ardillitas. Miren. ¿Ven? Esas ardillitas, ¿verdad? Tienen comidita ahí. En esa casita, donde están las ardillitas. Se pone comida, para que coman los pajaritos, las ardillitas, ¿verdad? Y aquí tenemos esta chimenea. De gas. De gas. De gas, esta chimenea. Aquí se mantiene así la casa ya calientita, por cuanto es temporada de frío. Entonces, hay que mantener la casa calientita. Una alacena, encontrada en una pared. Aquí tenemos con luz. Bueno, aquí están haciendo los preparativos para allá. La comida. Y aquí está. Aquí está. Tenemos pastelitos. Pero bueno, cuando ya se haga todo, vamos a presentar toda la comida. ¡Ah, che, mi champion! ¿Qué tal usted? Venga, venga para acá, papito. Eso. Vamos. Venga, 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 venga. Eso, ¿eh? Así haga. Ve esa ardillita, ya. Esa ardillita, esa ardillita. Ahí se acaban las ardillitas. Ahí se acaban las ardillitas. Cochón. Eso. Muy bien. Bueno, vamos. Aquí vamos a tener el champán. ¡Ey! ¿Estás listo, Max? ¡Vamos a hacer un boom! ¡Vamos a hacer un boom! ¡Vamos a la nueva cocina! Para estar en familia y... y tener una cenita maravillosa. Están repartiendo ahorita el champán, para hacer los brindis o el brindis. ¡Eso! ¡Ya estamos comenzando! ¡Está casi listo aquí ya con el cubierto para ya en su mesita que coma! ¡Mi nieto hermoso! Entonces, ¡vamos a hacer ya preparar ya su comida y para que coma ahí con la familia! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! Y con conversación, ¡you know how much beautiful! ¡Thank you! ¡Merry Christmas! ¡Gracias por ver! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Pearce, Happy New Year! ¡Exacto! ¡Salud! 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 ¡Salud, mis amigos meyorkinos! ¡Buen provechito! ¡Ahh! ¡Extra dry! ¡Buy! ¡Awesome! ¡Gracias! lo primerito ahorita se está cortando salmón este es al horno estos son los russells macarón cheese carros paréntesis, corn tartar sauce wow got the ham bread and roll what is the name? cod, fried cod oh, fried cod nice I got Max's Max, are you ready baby? come on we have a pastel brownies 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 this pastel mango cheesecake mango cheesecake mango cheesecake brownies chocolate merry christmas salud feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad salud good no ah no no ay 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 miren esa belleza miren esa belleza ok está tomando aguita por si acaso ese chapacito Ya tenemos el plato aquí El platito Tenemos este es piña Es piña Este es Salmón Zanahoria Macarón, cheese El salmón Ensalada Esta es una salsa Tata Y aquí este se llama Apanado de pescado Choclo Bueno, eso vamos a pegar Un platito Es especial Y que Dios nos provea Año tras año Y nos vamos a hacer videos Y like Y like, y like, y like Esa Muchas gracias Muchas gracias stopped Happy New Year Happy New Year Max Max Thank you very much Thank you very much Heavy heavy Venga acá papito Venga venga Wow Wow Para tener clean la casa Yeah Very good Clean the car Very good Yeah Para que tenga la limpia la casa Ok Yeah Oh very good Clean the car Very casual Oh wow Para limpiar Ya 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 Clean the car man Ya claro ya Usted puede Tres que el caro limpiacito Ok Bye I'll take it in Oh ya Thank you Ya 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 Wow Wow That's a good job Go do it Oh Yes That makes it so cute Senior look at him with his little spot Yes Yes Hot cocoa bombs He doesn't know what's in the back Thank you Look at that Max Max what's in the back World's best tasting gummy bears Twenty one flavors Twenty one Twenty one That's a lot of flavors Who wouldn't even know that I didn't even know there were that many fruits Yeah And you're a little flipper Oh look at that It's candy Yay Oh What's up Yeah Thank you A bit like you It changes your voice and stuff So You want Daddy to open it up? Wow You want Daddy to open it up? Uh huh Let's see We gotta deliver the presents to Abuela Here we go I think I know what that plastic is With the plastic ¡Suscríbete al canal! ¡Planza es medicina! ¡Oh, eso es lindo! ¡Planza es medicina! ¡Lindo! ¡No es un saludo! ¡Pretty, ¿no? ¡Pretty sal! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Expresen! ¡Expresen! ¡Wow! ¡Wow! ¡Nice, huh? ¡Den! ¡Oh, es un teapot! ¡Yay! ¡That es para mí! ¡Oh, nice! ¡Yay! 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 Let's get him started ¡Unos libros! ¡Unos libros! ¡Ustedes son los dos en español! ¡Eso es! ¡Spanish! ¡Oso polar! ¡Toma el osito polar! ¡Spanish! ¡Wow! ¡Usted puede aprender español ahí! ¡Spanish! ¡Ya! ¡Yo soy! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Lea, mijo! ¡Lea! ¡Lea! ¡Ah! ¡It smells good for your take home! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Bravo! ¡Eso es! Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Seven King! ¡Oh, es el nuevo Stephen King book! ¡Oh, ok! ¡No he visto ni nada de ese libro recientemente! ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Woo! ¡Ya! ¡Para la nieve! ¡Ja, ja, ja! ¡Para que iba a trabajar a mí! ¡Ok! ¡Rekoja, recoja todo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso! ¡Rekoja, recoja! ¡Es para la nieve, que recoja! ¡Ja, ja, ja! muy bien muy bien muy bien muy bien wow un shampoo conditioner buen stuff shampoo shampoo conditioner y un bottle de body wash muy bien wow muy bien oh for the hair oh palmy brisantina yeah exactly thank you very much welcome oh thank you thank you oh 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 this is oh 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 Es de Mario Kart. Cuando estaba ¡Lo desde number! ¡Turtle! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Alguien fue jugador? ¡No me gustó que no! ¡No! ¡No! ¡No me thought I found it a cute plushie! ¡Ohhh! ¡Es un item! You throw it and it hits the person in the first place. ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tres la más poderosa en Mario Kart! ¡Oh! ¡Señor! Un pequeño rumbo ¡Suscríbete al nuevo! ¡Gracias! ¡Salud mis amigos! ¡Feliz Navidad! ¡Qué delicioso! Recibir y entregar regalitos por las navidades que año tras año se celebra en todo el mundo. Entonces mis amigos, pasen unas felices navidades ¡Fréspero año nuevo! Nos veremos en el próximo videito. Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!